El Salón de los Gremios de la UEB acogió a los 64 incorporados de la tercera promoción de la Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales de la Universidad Estatal de Bolívar. Entre las autoridades asistentes estuvo Carmen Hidalgo, concejala del Cantón, como delegada del alcalde Ramses Torres. Dentro del acto se hizo el reconocimiento a Santiago Pérez, director del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de esta casa de estudios. Por su valiosa contribución, esta escuela relativamente joven está ubicándose en un buen sitial en base a la formación que reciben quienes ingresan a la UEB y optan por cualquiera de sus dos modalidades, presencial y semipresencial. Una vez cumplido con el proceso que tarda entre 6 y 7 meses de capacitación, la cual se maneja en base a una malla curricular aprobada por la Agencia Nacional de Tránsito, según señaló el abogado Lenín Isa Bosques, director general administrativo, se entrega los certificados que los avalan como conductores profesionales. Nosotros educamos con docentes capacitados, no solamente para escuelas de conducción, sino también para las universidades y las diferentes carreras que tienen en la Universidad Estatal de Bolívar, que son de tercer nivel. Pero ahora los conductores profesionales tienen en sí ya una profesión y ese plus que otorga la Universidad Estatal de Bolívar es porque nos faculta la ley y el reglamento para las escuelas de capacitación. Una vez cumplido con el proceso que tarda entre 6 y 7 meses de capacitación, la cual se maneja en base a una malla curricular aprobada por la Agencia Nacional de Tránsito, según señaló el abogado Lenín Isa Bosques, director general administrativo, se entrega los certificados que los avalan como conductores profesionales. Con imágenes de Gladys María Yumiguano, reportó Patti Coloma.